Buenas a todos, soy Nagrandalf y tú, ¿no? Y estamos jugando a Call of Duty y Black Ops 3 Y... bueno, 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 bueno Empezamos con mal pie Pero no pasa nada Porque este mapita es nuevo, se llama Knocktown Bueno, nuevo En fin Es nuevo de Black Ops 3, o sea, en plan Porque estaba pagando y eso Y pues ahora está gratis para todo el mundo Vale, vamos, damos aquí un momento Damos un puntito por ahí Ahí está, ahí está Lo ponemos fino Damos una flash por ahí Vamos Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Vamos, uno Espera, espera, eh Descansamos un momento Bueno, estamos viniendo muy arriba Recargamos Este tío me está... Vamos, vamos, le echamos Tranquilos, tranquilos Me... me explotó Si es que se sabía que estaba ahí dentro El tío ya sabía que ya estaba ahí Vamos hasta aquí, joder Tío, tío, tío Bueno Vamos por aquí Me gusta mucho la janelita Tío, 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 tío Ahí te quería ver yo, ahí te quería ver yo, hemos chiquetece de aquí, hay 7 personas, ahora metíamos, bueno, doble fuerte, por aquí, pero yo, al suelo, y yo, al suelo, vaya, desde la palita. ¡Vamos! 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 ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! 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 ¡Oh no! ¡Ah mira! ¡Esa madre ahí! ¡Vamos! ¡Curitos! esto vais por ahí, míos por medio, ¡vale, al suelo! ¡Vamos! UAV aliado en camino. Mira, 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 que le hago el lío, que le hago el lío. No puede ser, o sea, ¿me estaba viendo o qué? Eso lo voy a hacer, eso lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Lo encontré. Bien, el fin de aquí, nuevas misiones en camino. Qué mal esta partida, la verdad, que podríamos haberlo hecho mejor, creo yo. No sé cómo ha quedado. Eh, que ha quedado tercero. Soy el de la derecha, soy el de la derecha. No puede ser. 11-10, bueno, la verdad, a ver, ha sido bastante malo. Ha sido bastante mala la partida. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería que dierais un like, que lo comentéis y que lo compartáis. Y nos vemos por aquí en más Call of Duty. ¡Hasta luego! Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡ tool nos cunyó! ¡ Un favor!